Hola mundo, imagináis que estéis haciendo un trabajo con vuestro taladro, se acaba la batería y no podéis terminar la tarea, eso es un desastre, pero con un taladro todo el mundo lo sabe, basta con sacar la batería y colocar otra y terminamos de hacer nuestro trabajo, fácil y sencillo. Un taladro de estos tiene 80 vatios a la hora de trabajo y fijar el tiempo que da, ¿os imagináis esto mismo con una estación de energía GENERGY? No perdáis ni un minuto y seguimos. Y así, sin perder ni un minuto más, os voy a decir que mi nombre es Frank, que esto es GENERGY sobre el terreno desde Calahorra a La Rioja. Y GENERGY tiene una gama de estaciones de energía muy importante, que poco a poco las vamos a ir conociendo una a una a lo largo del tiempo. Pero hoy, siguiendo el shimmel del taladro de Kranz que hablábamos, os voy a enseñar una estación sorprendente. Se trata de la 2020R GENERGY. Fijaros que tengo el cofre abierto, es decir, es una estación, la única del mercado, que tiene la carcasa, es decir, que viene vacía. Nos compramos la estación tal cual. A mí cuando me ha llegado vemos que me he pedido una batería, es decir, las baterías son extraíbles, como en el caso del taladro, y una segunda batería. Baterías que tiene 1.953 vatios hora de autonomía, de entrega, de almacenamiento. Ahí veíamos el taladro con 80 vatios hora y fijaros lo que da un taladro para hacer un trabajo que puedes trabajar todo el día. Imaginaros con baterías de 1.953. Vale, es difícil meter la batería, es difícil cambiar la batería, porque esto tiene una ventaja. Yo coloco esta batería que tarda exactamente esto y ya tengo mi estación dispuesta para trabajar. Agoto la batería, sencillo, abro el cofre, saco la batería y coloco la otra que tenía cargada. Ahí está. Perfecto, de esta forma puedo seguir, alumbrándome, puedo seguir haciendo el trabajo que esté haciendo. La estación se mueve tanto con batería como sin batería, fácilmente gracias a sus ruedas, que por cierto dos de ellas llevan freno. Deciros que esto me permite tener el peso muy disperso, es decir, que puedo coger, no llevo todo el peso en la unidad, sino que puedo agarrar peso diferente. Y tiene además otra ventaja, si el día de mañana tengo una avería en la batería, no unidad compacta, tienes que desechar todo el operativo, todo el sistema. Aquí solo tendrías que comprar una nueva batería y tendrías nuevamente la estación de energía lista para trabajar. Bueno, pues hasta aquí esta presentación rápida de cómo se cambia la batería. Tan más rápida, incluso igual que en el taladro. Pero ahora vamos a ver cuál es la tecnología de este equipo, porque creerme que es sorprendente. La 2020R tiene una tecnología digna de saber. Seguimos. Y aquí tenemos un primer plano de la estación de energía, 2020R y Energy, donde vamos a ver lo sorprendente de esta unidad, que como digo es muy especial por eso de poder intercambiar las baterías, pero no solo por eso. Fijaros, lo voy a encender, se enciende pulsando aquí durante unos segundos, mantienes y se enciende. He puesto una batería cargada que está al cien por cien. Bien, ¿qué tiene esta unidad de sorprendente? Mira, tiene mucha tecnología, pero hay dos tecnologías que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Una es la BMS, que es la tecnología que nos muestra, entre otras cosas, todo el estado de batería a nivel de horas, que le queda de autonomía, el estado de la batería, lo que está cargando, lo que estoy descargando, pero esta tecnología llamada BMS se encarga de cuidarnos a nosotros, para no sobrecargar el equipo y poder dañarlo, pero también se encarga de cuidar a la batería, no sometiéndola a una descarga brusca que la pudiera tumbar, que la pudiera lastimar. Es decir, la tecnología BMS está cuidando el equipo. De esta forma tenemos garantizada una durabilidad del equipo fuera de lo normal. La otra tecnología principal, de otras que tiene menos principales, sería la MPPT, que se refiere a este apartado de aquí, que es la recarga de nuestro equipo. Nuestro equipo lo podemos recargar de distintas formas. Con los cables que vienen cuando adquirimos la unidad, que es el cable que ya conocéis todo, esta toma de corriente alterna, la podemos conectar al enchufe de nuestras casas, o a un generador Generic, estabilizado por supuesto con servorregulador, la podemos conectar a través del superviac este, al mechero del coche, a una toma del coche, para que cuando estamos de viaje podamos ir recargando la unidad. Y a través de este conector llamado TX60, a los paneles solares, a nuestros paneles solares que ahora os voy a mostrar. Estos paneles solares, aquí podemos conectar una potencia total de 600 vatios. Bueno, la tecnología MPPT se encarga de hacer que la batería sea cargada en el menor tiempo posible sin calentamiento. El MPPT lo que hace es mantener la temperatura baja a un máximo de carga, va a cargar la batería en unas dos horas más. Esta sería la tecnología MPPT. Ahora, ¿qué tenemos en este panel? Las tomas principales chucos de 230 voltios para utilización de herramientas, equipos de trabajo, etcétera, y también pequeño electrodoméstico o gran electrodoméstico en el domicilio. Digamos que esta es la toma que se va a usar mucho. Junto con esta toma de aquí, que la encendemos con una pulsada de tecla, que serían todo lo que se refiere a recargas y dispositivos USB. Tiene dos de tipo C con 100 vatios y cuatro de 18 vatios de tipo USB 3. Esta unidad que vemos aquí, este pequeño apartado, aquí tenemos un pequeño apartado que lo que hace es, pues como si estuviéramos en el coche. Tenemos la toma clásica de encendedor, para recargar nuestros equipos, nevera, el inflador de playa, etcétera, y dos super ya, pues para alimentar otro tipo de dispositivos. Digamos que esta sería el panel de utilización. Cada vez que encendemos un apartado, vemos que se ilumina la carátula que corresponde a la parte que hemos conectado. Si sobrecargamos cualquiera de ellas, empezaría a parpadearnos y nos cortaría la luz de cualquiera de los que hubiéramos hecho el máximo. Pues esta es una de las tecnologías que quería mostrar, las dos fundamentales. Tiene más que poco a poco iremos desarrollando. Pues hasta aquí, no os voy a enseñar más del panel. Voy a enseñaros ahora cómo se recargaría con los paneles solares. ¡Bueno mundo! Seguimos aquí y ahora quiero enseñaros este apartado que es la recarga de batería. La recarga de nuestra unidad, nuestra estación de energía 2020R. Fijaros, paneles solares. Cuando nosotros ascribimos los paneles, nos llegan en este transportín fantástico, fácil de usar. Viene con esta bolsa donde tenemos estos cables. Créeme que os van a confundir con pintores por la calle. Bueno, pues este panel, una vez desplegado, tiene esta superficie capaz de captar del sol 200 vatios por panel. Fijaros que podemos usar hasta tres paneles. Es decir, voy a estar recargando mi batería, mi estación, por 600 vatios del sol. Créeme que no hay nada más interesante y más económico. Pero esto se hace a través de este cable. Este conector que vemos aquí, este pequeño cable, ¿vale? Que en este conector sería el TX60 y por este lado los conectores que ya iréis tomando familia con ellos, que se llama MC4. Puedo usar uno, desconecto este a otro panel, me queda otro libre a otro panel y finalmente me queda otro libre que conecto aquí. Es decir, la serie completa son los 600 vatios de paneles. Así que ya estoy cargando mi batería de esta forma. Pero no solamente la voy a cargar del sol, también puedo cargarla desde mi vehículo habitual. Es decir, con este cable que ya te llega, este sí que viene en la estación. Este pequeño cable se compra cuando se compran los paneles. Pero este cable sí que te viene en la estación. Y este cable te permite conectar en esta entrada. Vamos a hablar solamente de este apartadito, del apartado donde encerramos la tecnología MPPT. Recordáis que va a cargar el mínimo tiempo posible, etcétera. Esto lo voy a enchufar en el coche y voy a ir recargando mi batería mientras viajo. O con el coche parado. Mientras que haya corriente aquí, la batería se va a recargar. Mi estación se recarga. O la puedo conectar a la corriente alterna. Es decir, al enchufe de mi casa, a cualquier enchufe de nuestra casa, a través de esta toma. Que ya la conocéis, es una toma habitual y ya la puedo conectar en cualquier enchufe de la vivienda. O en un generador y energy. Cualquier generador y energy sirve para recargar la estación. Todos llevan servorregulador. Ojo, por favor, no conectar esto a cualquier generador del mercado. Es muy importante esto porque podemos sufrir daños en la unidad. Uf, aquí me pongo serio, por favor. Mirad una cosa. No solo voy a recargar aquí la batería que está adentro. Acordaros que tengo una batería aquí fuera. Bueno, yo me he comprado mi cargador MPPT externo para recargar mi batería. Aquí tenemos otra vez el TX60 y un nuevo conector que se llama Anderson. Bueno, no hagáis mucho caso, pero es un conector especial para no equivocarme. Ya puedo conectar los paneles solares para recargar la batería externa. Pero además también puedo agarrar el cable este que era para el coche, recordáis, que viene con la unidad y lo voy a conectar aquí, a la toma que viene para colgar con el, para colocar con el superjad. Y voy a recargar la batería mientras voy conduciendo. Mientras voy al trabajo, mientras hago lo que sea. Imaginaros que yo tengo una tarifa nocturna, ¿de acuerdo? Y tengo esta unidad. La he recargado por la noche. La dejo trabajando en mi domicilio, con el frigorífico, con la lavadora, con lo que tengo en la casa. Y mientras voy a trabajar y vengo, me llevo la batería en el coche. La recargo en el coche, porque me he desconectado durante el día de la red. Y cuando llego a mediodía, a la hora de la comida, extraigo la batería, si se ha descargado, y meto esta que la ha recargado con el coche mientras iba a trabajar. Es decir, podemos hacer verdaderas las posibilidades de tener baterías externas, creerme, son sorprendentes. Esta unidad es así de especial. Y os quería explicar esto, simplemente para no cansaros, y vamos a terminar aquí. Importante, por favor. En los próximos episodios vamos a ver esta estación de energía trabajando en dos escenarios diferentes. Vamos a trabajar con ella en el pequeño electrodoméstico, para que veamos cómo trabaja en un pequeño electrodoméstico, y poco a poco la iremos metiendo también en otro escenario. El escenario de la construcción, del profesional, etc. Vais a ver lo que se puede hacer con esta estación de energía. Eso es sorprendente. Terminad solamente diciendo, prohibido dejar de aprender. ¡Hasta el próximo episodio!